Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Alfa Romeo Tonale Quadrifoglio y como dice la pregunta el título, el subcompacto más deseado bueno, a finales de este mismo año 2022 se podría recibir una interesante noticia con forma de confirmación de una versión que llegaría con una estética bastante agresiva como esta y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, luego de diferentes avances y alguna que otra filtración, finalmente el Alfa Romeo Tonale vio la luz y no lo hizo con una versión deportiva que contente a los más fanáticos de la marca automotriz italiana de Milán aunque no hay que perder la esperanza porque algunos directivos importantes todavía consideran que este SUV tiene la capacidad de recibir el icónico y famoso apellido Quadrifoglio, lo que sí parece seguro es que habrá que esperar unos cuantos meses para conocer la decisión de la compañía automotriz filial de Stellantis, pero todo hace indicar que serán buenas noticias al respecto en una entrevista con la revista australiana drive.com.au el gerente global de productos del fabricante automotriz, o sea, Daniel Thiago Fusafame no descartó darle al Tonale un derivado más rápido al ser cuestionado acerca de las perspectivas de un Quadrifoglio dijo que la empresa automotriz Premium ya tiene algunas alternativas tanto con motor de gasolina puramente térmico como en el mundo de la electrificación, sin embargo, advirtió que solo sucederá siempre que el rendimiento está a la par con el nivel de deportividad asociado al famoso emblema de la filial deportiva de Alfa Romeo bueno, no es solo eso, sino que esta persona también adelantó que Alfa Romeo tendrá en consideración una versión de alta prestaciones para todos y cada uno de los futuros modelos que lance al comercio la decisión final solo va a depender del potencial que tenga la marca automotriz milanesa en aquel segmento determinado de modo que en los años siguientes Quadrifoglio podría actuar con una especie de marca dentro de la mismísima Alfa Romeo obsequiando a los más fanáticos con unos coches realmente emocionantes para conducir y cuyo rendimiento estará a la altura de las circunstancias cuando se le preguntó si un tonale más potente tendría un motor de combustión o un sistema por función eléctrico Gusafame insinuó vagamente que sería el segundo escenario y bueno, haría... no, hacia donde vamos hacia donde vamos es lo que decíamos antes, el futuro del Alfa Romeo será eléctrico no obstante, aunque el primer modelo alimentado por baterías de la casa italiana llegarán en el 2024 no tendrá relación con el hermano pequeño del Stelvio y eso que su plataforma, la misma del Jeep Compass sí admite versiones 100% eléctricas bueno, una opción interesante para dar vida a la hipotética versión Quadrifoglio del nuevo Alfa Romeo Tonale podría ser el profulsor de 2 litros que posee la versión veloce de gasolina de los modelos Giulia y Stelvio es decir, una mecánica que tiene como potencia 280 caballos en dichos coches sin embargo, una red eléctrica de 48 voltios podría mejorar tanto sus consumos como sus prestaciones de modo que se estaría hablando de un SUV compacto con más de 300 CV con etiqueta eco con una puesta a punto y una estética bastante llamativa como la que propone el reconocido diseñador X-Tommy Design en el render que preside este artículo noticioso habrá que esperar a finales de este presente año 2022 para conocer la decisión de... de la marca automotriz tomiciliada en Milán al respecto y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao